Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo partido de Rocket League Estamos con los mismos equipos que en el último vídeo, estamos jugando una revancha Esta vez somos el equipo azul, pero estamos listísimos para que vuelvan a ocurrir cosas mágicas A ver, vamos por aquí, me he quedado esperando muy acertadamente ¡Upa, upa! No he llegado, qué mala manera de empezar, por favor ¡Upa! Venga, 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 que alguien me saque eso Vale, muy bien Así, voy a quedarme esperando un momento ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien el trabajo en equipo ahí! ¡Madre! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver si me puedo cargar alguno ¡Uuuh! No, no he llegado, no he llegado No pasa nada, no pasa nada, venga ¡Uf! ¡Uuuh, uh, uh! Hay que dejar rodar esa bola, ¿eh? Que esa bola iba con velocidad ¡Vamos! ¡Oh! Así, venga, 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 venga ¡Uuuh! ¡Qué bien, Grace! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! No, 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 estamos muy perdidos, estamos muy perdidos ¡Cuidado que se va a lombagol! ¡Saca de eso! ¡Madre mía, qué bien! ¿Vale? ¡Uuuh! ¡No le he dado! ¡Uuuh! Estoy, estoy de verdad, ¿eh? Que no atino ¡Uuuh! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! ¡Joder, nos están, están ahí ronroneando! ¿Sabes? En la portería, a ver, un segundito, ¿eh? Voy a ver si cojo turbito por aquí ¡Turbitens! ¡Uuuh! ¡Toma, me lo he cargado! ¡Fuera! ¡Genial! Vale, venga, 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 Grace ¡Enorme! Va a meter... ¡Uuuh! Se lo ha despejado, pero muy bien despejada, además A ver... ¡Fuera! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha empujado! ¡Va a ser gol! ¡No! ¡El Supre este me ha empujado! ¡Qué deshonra! ¡Fijaos, eh! ¡Ha sido una deshonra mía! ¡Me va a hacer que me haga el Arakiri delante de toda mi familia japonesa! ¡Fíjate, fíjate! ¡Bumba! ¡Me ha empujado y ha pegado la bola! ¡Así, una carambola perfecta! ¡Qué horror! ¡Qué primer gol tan malo! ¿Por qué me tienen que ocurrir estas cosas a mí? ¡Es una luzada involuntaria! ¡Una luzada de terceras personas! ¡Oh! ¡Venga, muy bien! Voy a coger este turbo A ver... ¡Venga, eh! Que alguien saque eso ¿Vale? A ver, me voy a quedar esperando por si acaso a alguien le pega para poder despejarla desde este lado ¡Vamos, que alguien la saque! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Grace! ¡Oh! ¡No, Grace! ¡No! ¡Estabas en el camino, tío! ¡Vamos! A ver... Cuidado Me voy a alejar un poco Vuelvo ¡Oh! Venga, me he cargado a uno ¡Genial! Así nos criamos a un jugador durante unos segundos, al menos ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ahí, sacada! ¡Muy bien! ¡Uf! No sabía si le iba a coger o no, eh Pero... ¡Vamos! ¡Ah! La estamos liando un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Uf! 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 ¡Tengo que centrar otra vez! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Cómo ven! ¡Qué rabia me dan estas cosas! ¡No, no, 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 no! ¡Este va a meter! ¡Este va a meter! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Muy bien, sacada! ¡Uf! 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 ¡No he llegado! ¿Vale? ¿Vale? ¿La trae? ¿La trae? ¡Vamos! ¡Genial, Grace! ¡Va! ¡Dime que entra! ¡Dime que entra! ¡Uy! ¡Ha pegado todos los palos, tío! ¡No lo creo! ¡Opa! ¡Ahí! ¡Vale, la he parado, la he parado! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Tengo que acercarme hacia nuestra portería, ¿eh? Que estos se acercan muy peligrosamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Uy! Le he robado el gol, pero bueno, no pasa nada El tema aquí es asegurarse de que hemos metido Le voy a decir Es tuya Sí Es tuya Ha sido tuyo ese gol, compañero No lo tenía que haber hecho, en realidad Pero Es que te dan unos nervios de que pueda ir a palo o algo A ver ¡Opa! Cuidado, cuidado, cuidado Que lo hemos mandado hacia atrás ¿Cómo es posible que lo haya mandado hacia atrás? ¿Vale? ¡Uy! ¡Se ha quedado de portero! A ver Bueno, yo me voy a quedar esperando aquí Que estos van a centrar, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡Uy! ¿Malabar? ¿Malabar? A ver Necesito ¡No, no, 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 no! Necesito un turbo, necesito un turbo ¡No! ¡Nos han metido gol! ¡Oh, no! Nos ganan 1-2 Y nos queda un minuto 42 Bueno, todavía hay mucho partido aquí Para Para que no vayan celebrando todavía Pero ¡Qué rabia de gol, eh! Sobre todo cuando van así tranquilamente ellos Hasta Hasta la portería, ¿sabes? A ver, vamos Uy, esta la voy a meter de primeras Vamos Mira, 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 mira ¡Hueba! ¡Ugh! Mira, voy a coger aquí turbo ¡Uh! ¡Uh, casi entra! ¿Lo habéis visto? A ver Voy a coger el turbo aquí Ahí Vale, uh No he llegado por muy poquito Voy a coger este turco también Vamos Vamos Uh, tampoco, tío Me los estoy saltando todos A ver Vamos Adelante Opa Que alguien centre eso Uh, uh O sea, centrar yo, que alguien lo remate, quería decir Es que no somos muy buenos rematando, eh O sea, ponemos los balones bien, pero luego A la hora de rematar, opa, uh Queda un minuto, queda un minuto Venga, 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 que tenemos que remontar Voy a coger el turbo Vamos A ver, cuidado Vale, vale Uh, no le he dado, tío A ver, que alguien saque Por favor, que alguien la saque Vamos No Venga Así, no, tío A ver, cuidado Quedan 30 segundos No, 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 no se ha vuelto a meter No, no lo estoy creciendo Ha estado a 2 centímetros De que no nos la marquen Uh, el compañero estaba a punto de sacarla Fíjate, fíjate Fíjate ahí, no, ahí se hubiera, en vez de girar Uy, qué pena, tío 24 segundos O sea, o metemos una directamente de salida Y luego otra rápida, o estamos muy vendidos, eh A ver, cuidado, uy, 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 uy Me ha lanzado a la mierda el compañero A ver, cuidado Joder, esto pinta fatal, eh A ver, a ver, cuidado No, no me empujéis Así es imposible ¿Dónde está el balón? A ver, cuidado Uf, 7 segundos No No, por qué mundo cruel Uh, que entra, que entra eso Uf Uf Uf, pero bueno ¿Eh? He desbloqueado unas ruedas que se llaman maricón ¿Qué es esto, tío? Hombre, la verdad es que las ruedas están bien Pero me parece un poco ofensivo, ¿no? En fin, espero que os haya gustado Vamos a hacer como que eso de las ruedas no ha pasado Por Dios No sé si lo harán Si significará algo en otro idioma o algo Pero bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ha sido una derrota Pero con mucha diversión también y tensión Como siempre os digo Me han dejado hasta los creepers Que no nos vale el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse más peches ¡Va! ¡Va!